Día del Padre, Día de la Madre, también. ¿Qué personas tienen aquí en este Campo Santo? Bueno, aquí yo tengo a mi esposo, tengo la mamá de mi esposo y tengo una cuñada. ¿Y hace qué tiempo falleció su esposo? Mi esposo falleció en el 2017, el 23 de diciembre. Va a cumplir tres años. ¿Y cómo han visto este año por la pandemia del coronavirus y todo? ¿Cómo ha sido? Bueno, en la diferencia de otros años, ¿cómo ha sido el movimiento y todo? El movimiento ha sido difícil porque uno tiene que cuidarse mucho por todo esto que estamos pasando. ¿Y la cantidad de personas aquí en el cementerio? ¿La ve igual que antes o menor? Está reducida. Está reducida. Encuentro que sí. ¿El año pasado cuando vinieron, vienen más o menos a la misma hora siempre? Sí, por la mañana. ¿Y había más flujo de personas el año pasado? Sí, había más gente. Pero ustedes como quiera decidieron venir. Claro que sí. Incluso que el día de los muertos cayó domingo. Pues ahora va a caer lunes. Exacto. Había más gente. Sí. ¿Hace cuánto tiempo usted viene a visitar a su familiar aquí? Muchos años, mija. Ya se me he olvidado. Desde que, yo creo que desde que nací estamos viniendo aquí. ¿Qué familia tiene? Mi familia están ahí, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi abuelita, todo eso. Ella vive en Igual. Sí. Su mamá, su papá, una hermana, su abuela, ¿qué más? Mi bisabuela. Su bisabuela. Ya yo tengo 80, imagínate. Usted viene desde Higüey y todos los años viene a visitarlo por el Día de los Fieles Difuntos. Ajá. ¿Y desde qué hora salió de Higüey para llegar aquí temprano? No, yo salí a las 9, de las 9, de las 9 a las 10, porque yo tengo una sobrina que vengo por dos, tres días amanecer ahí un día para venir para acá. Ah, ok, o sea, no vuelve de inmediato para allá. Ajá, no, para decir, ¿verdad? Cuando los días de Pinausti, yo no, nosotros nos perdemos. ¿Y cómo ha visto el flujo de personas en comparación a años anteriores? Un poca, un poca después de COVID. Sí. El año...